No conozco, no conozco, no conozco, no conozco a la gente que estaba ahí aparte de... Estábamos bien nosotros, más que a quien le reconocí, sí fue Galo, estaba Galo la dueña del restaurante, y había varias personas que no las conozco. Pero había gente que había mucha gente, era impresionante. ¿Alguien hizo mención a las faltas de las cosas en este momento o no, 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 te fuiste y me enteraste hasta el otro día que faltaban las cosas? Jamás, jamás. Mira, ¿cómo sigue información de Paraguay? Jamás. ¿Puede ser? Yo no me enteramos, te comento, no me enteras. Yo me enteré por medio de Twitter. ¿Puede ser que hayan también convocado a declarar a Larisa Riquelme? A toda la gente que estaba en el camarín. ¿Puede ser que hoy tenga que ir a la fiscalía? Es que toda la gente que estaba en el camarín no creo que tiene que ir a la fiscalía. Claro, claro. No creo que no entramos, pero nosotros tenemos toda la secuencia de la foto totalmente, que se había mostrado. Ah, ¿verdad? Y se dicen que se pensó que se ponga que usted, obviamente, no, 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 no. Para la justicia, para la justicia, para la justicia, se va a poder acelerar. ¿Vos tenés el filtro de la caja de las joyas que estaba ahí a mano? ¿Cualquiera podría tirar un brazo, abrirle y sacarla? ¿Sacar el collar? Jamás. No sabes dónde está. Es que yo nunca vi las joyas, nunca vi las joyas, nunca vi la caja de las joyas, jamás vi nada. Ni escuchas que voy a... Dentro del show, está en memoria en el show, jamás me percaté ni una joya. Lo único que me importaba era sacarle el foto al calzado de ella. Bueno, ok, pero las caras todas no las dice. Pero, ¿recordás que las cosas de memoria en general, que es eso, maquillaje, pelucas, abrigos, carteras, etcétera, etcétera, ropa en general, se estaban ahí dispersas por el camarita. Le parece a su mamá. No había nada disperso, lo que yo pude ver y lo que me acuerdo, aparte por las fotos que había sacado yo en ese momento, estaba una maleta de trash, en la que tenía así pocas ellas, nada más que una maleta y la maleta estaba...